Os quería mostrar este kit de teclado y ratón de TETGEM, es un teclado inalámbrico 2.4 GHz, totalmente en español, teclas multimedia, y bueno, funciona tanto en Windows como en mi Chrome, como también funciona perfectamente en mi iPad. Tengo un iPad Pro y funciona perfectamente, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos usar para cualquier dispositivo, incluso con la tele. Este es el ratón en tamaño normal. Ver la diferencia de tamaño con el Logitech Hero G502S. Y bueno, un poquito la idea detrás del ratón. Obviamente no podemos cambiar la resolución del ratón. El ratón funciona bien, es sencillo, tecla izquierda, derecha, la rueda, y luego tenemos para presionar la rueda botón central, ¿vale? El teclado es un teclado completamente en español, plástico, ¿vale? Y bueno, lo voy a hacer... Es que lo estoy moviendo, no se notan las teclas sueltas ni nada. Otros teclados que he probado sí que tienen las teclas un poco sueltas, lo cual da una impresión de que se va a desmontar en dos días. Y bueno, os paso el teclado por delante de la pantalla para que lo veáis. Como veis, tiene teclas de función que se activan presionando la tecla FN. Veis que tenemos... Bueno, y veis que tenemos teclas multimedia, volumen más, menos, hacer el play, pause, hacia adelante. Luego tenemos para sacar el navegador, el correo, lo que tiene que ver con la calculadora, los favoritos... Es un teclado completamente estándar. Como veis también, bueno, como veis también lleva aquí la C rota para usarlo en valenciano o en catalán, en el sitio donde tiene que estar, ¿vale? Vale, el teclado tiene patitas traseras, aquí no hay ninguna silicona, aquí sí que hay una silicona, con lo cual se queda fijo en la mesa a base de la silicona que va en la parte baja. Vale, veis ahí también la otra patita. Y bueno, en el ratón tenemos la antena, la llevamos camuflada aquí. Lo que es el teclado no lleva ningún sitio para guardar la antena. Bueno, voy a conectar la antena al ordenador. Vais a ver que en el momento que conecto la antena, ¿vale? Toco una tecla del ordenador, del teclado, veis que enseguida aparecen estas dos iluminaciones, ¿vale? Son dos leds, uno que indica que está conectado y otro que nos indica el bloqueo mayúscula, ¿vale? Bloqueo mayúscula, veis que se puede activar y desactivar. El teclado es muy silencioso, voy a apretar algunas teclas para que lo escuchéis. ¿Vale? Si comparamos, por ejemplo, con un mecánico que tengo aquí al lado o con uno de membrana que tengo aquí al otro lado Vale, por lo tanto, no es lo más silencioso que he tenido de teclado de pulsador pero bueno, veis que si estamos usándolo y hay alguien durmiendo a nuestro lado pues no le vamos a molestar mucho, ¿eh? Vale, por lo tanto, ya os digo, me ha gustado que las teclas se notan firmes obviamente es de plástico, es finito, como veis, tiene inclinación las teclas tienen el tamaño normal, están a la distancia que toca en un rato te acostumbras a él funciona tanto en Windows, en Chrome también lo he puesto también lo he puesto también lo he probado con mi iPad con un conector de estos y bueno, y el iPad, vamos, funciona en el iPad tanto el ratón como el teclado o sea que vamos a usarlo también con Mac sin ninguna dificultad sí que es cierto que en el iPad funcionan volumen más, volumen menos play, pausa pero el tema de sacar navegador, el correo esas teclas no funcionan, ¿eh? no están, no funcionan en el Windows 10 perfectamente pero en el iPad y en el Mac pues no van a funcionar ¿Vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostrároslo y hasta otra